Esta rola original del grupo Alucard, de lo más reciente, hecha en México, con esta alineación. Pues bueno, con... ¡Ella! Termina, la espera, pidiendo, la espera, es mucho mejor, escucha tu voz, termina, con ella. ¡Ella! 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 Termina, tu riqueza, la cortina, me subera. ¡A nuestra unción, ella congelador, termina, con ella! ¡Ella! 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 se trata, el frito un pío fuerte para Naomi, te amamos Naomi, vamos a echarle ganas a esta rodita dedicada para ella, y a ver si nos acompañan con los coros que son bien así que dicen ella, ella, y se nos dedican a Naomi, por favor, y entonces, esto que dice... no se quiera, hay satisfacción, en mi corazón, en mi vida, en ella, 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 en ella. en ella, en ella, en ella, en ella... bueno, pues vamos a perder el control... bueno... 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 bueno...